Un problema que está convirtiendo a nuestro país y navega, quien lo diga a decir, en un municipio tranquilo. Y es el problema de la violencia. Estamos en el mes de la familia. Yo creo que uno de los meses más importantes de todo. El mes de antesala del amor. Porque es el mes de antesala de diciembre. Y diciembre es el mes donde nace quien más amor mostró por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. En este mes debemos de aprovechar y hacer un trabajo grande en la familia. Porque es un trabajo que te toca a ti, como hijo. A ti como padre. Como madre. Los únicos que podemos detener este problema somos nosotros. Nadie más. Señores, ¿creen ustedes que la patria no llora? Cuando al levantarnos en la mañana, lo primero que vemos es una masacre. Hombre golpeando mujeres. Matándolas por cualquier disparate. Yo a veces quisiera entrarme en el pensamiento de un hombre cuando le pega a una mujer. Y pensar, ¿qué piensa? A esa que le pega, es la que se levanta todos los días en la mañana a atenderlo. La que le dé el café. La que lo manda preparadito al trabajo. La que lo recibe. Pero a veces yo quiero preguntarme, ¿qué le pasa a la mujer que se deja pegar y que no denuncia? Amiga, ¿por qué usted se queda callada? ¿Por qué al final tenemos que contarle en la lista de las que murieron? Porque simple y sencillamente, usted no se atrevió a denunciar. ¡Gracias! ¡Gracias!